Hola, bueno amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo video más aquí en el... en un pequeño actividad de nuestro hermano Pedro aquí en la aldea San Martín, Zacatepec, Chile Verde aquí está Paola con nuestra bebé Ashley no, a mí se parece vamos, es que bueno, ahorita vamos a ir, ¿por qué? vamos a ir a repartir el pastel, dice a ayudar a repartir el pastel exacto porque la hermana, pues, es primera vez que... sí, pues que se hace una actividad así, dice entonces, pues nosotros le vamos a ayudar a partir su pastelito ahorita se lo vamos a envolver a Ashley mmm bueno porque aquí sí hay mucho frío sí ¿lo vas a llevar? sí bueno, aquí está la primera cumpleañera esta es la segunda está afuera la tercera no sé dónde están todos no, vení ¿están afuera todos? se están cambiando todos hola ya salió a Lucía no, allá están ahí están ahí están 15 15 15 15 15 15 14 14 12 12 y... un año y no sé quién otro también están esperando esas niñas esas niñas son las otras dos cumpleañeras sí dos compañeras y esa niña que viene ahí la grande también ella la que tiene 12 va ajá nombres ya se me olvidó los nombres son cinco y nuestra hermana Tomasa no 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 un año y se coció la carne, así lo hacen acá para afuera una foto a la mina ah, casi me caigo y aquí está la otra cumpleaños o aquí está la otra cumpleaños ya pronto pues sí, de nuevamente y ahí anda con su bolsito a ver un cumpleaños hola, miren mis zapatos yaaa ah bien tipazo y anda bien guap de los estados la mataron mi prima, la inventaron de los estados aaa todos ay 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 bueno amigos, vamos a partir el pastel con la hermana porque me pidió que lo ayudara vamos a cantar ay 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 Los cinco, entonces ella, el bebé, ella, ella, y ella, ellas, cinco. Dicen que ella se llama Dayana Rosman, sí, ahorita voy a ir, y ella, ¿cómo se llamas? Julia, Dayling Estefan, Dayling Estefan. Fabiana, Martina, Edison, Edison, bien bonitos nombres. Bueno amigos, estos son los amigos, los viajeros, de los hermanos, del hermano Pedro y la hermana... Exacto, aquí está nuestro hermano Pedro. Rosaria. Rosaria. Susana, Dios, la Paula, ya no escucha. Es que yo soy hermana, le digo, nunca le he dicho su nombre. Ya era hora. Vamos a cantarle antes de partir. Sí, canten ahí, todos los niños, van cantando aquí. Ahí está, el pastel bien bonito. Usted ya tiene salido, ¿sabes? ¿Se empieza la oración primero? Sí, la oración primero. Sí, la oración primero. Sí, la oración primero. Sí, la oración primero. Después... Bueno, vamos a orar de bendiciones llenos, ¿verdad? Antes de compartir, vamos a orar por esta bendición. Vamos a orar, Padre Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por esta hermosa tarde, Señor. Gracias, Señor. Lo bendecimos, Señor. Este bendicioso día, que se va a compartir, Señor amado. Dios, Padre Dios, Padre Dios, mi hermano, que nos preocupa en la familia, Señor, mi hermano. Dios, Padre Dios, el nombre de Jesús, Pedro Vázquez, López, Señor amado. Lo bendecimos el día. De una manera suyciposa también. Sí, Señor. Para poder partir el pastel, entonces vamos a cantar a la una, a la dos, a la seis. Estas son las mañanitas que cantaba, que está ahí. Hoy vamos a ser de la dos, a 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 la dos. Vamos a cantar a la dos, 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 a Entonces, mira cómo lo dejaron, pobrecito. ¿Qué te hicieron? Pero mirá, no lloró. Solo se ríe. Ajá, hay que sacárselo, si no, se va a ir en el mar. Bueno, ahí está Paola, repartiendo. No, primero se va para los niños, ahorita para que se... Para los niños. Voy a ir a ir al... No sé si, bueno. Sí. No, pues sí. A mí me da más el grande, hermano. Ya le echó el ojo a un niño. Es que lo que me dan es que los niños ya tienen su fila y ya han partido el proceso que es. Todo el que te sigue, el que va a sonar. No hay repetición. No sé con qué son. ¿Cuál es tu y tu y mami? Oigan, no, ¿qué? 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 Ah, que se escuchen. ¿Están lejos. Y a mí la cabeza. Y a mí la envíe. A ver, se hola las cumplidas. Bueno, vayan a hacer una cuchara. Bueno, vayan a hacer una cuchara. 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no! ¡Ay, no, por Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Suscríbete! Ya se te ve con el cuchillo que se hace. Ya se te va a cortar. Ese es para... Este va a ser para... Este va a ser para... ¡Cállale, pues! Entonces ya nos matan un pedón sin reír. ¿Qué le funciona? 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 ¡Muchas y Amabay ¿Se esta? Évucar to Valdés is Gracias.